Te vas ángel mío Ya vas a partir Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Te vas y me dejas Un inmenso dolor Recuerdo inolvidable Me ha quedado de tu amor Pero hay cuando vuelvas No me hallarás aquí Irás a mi tumba Y ahí rezarás por mí Verás unas letras Escritas ahí Con el nombre y la fecha Y el día en que fallecí No me ha quedado de tu amor No me ha quedado de tu amor No me ha quedado de tu amor Gracias.